...que ya el país hace suyo a su comité olímpico. Cuando yo comencé de manera formal en el olimpismo, que yo hice como atleta, conocí un grupo de gente que cada vez que yo iba con mi hojita a llenar el proceso de que me dieran los 200 pesitos, que Héctor me asignaba, cuando así es griego, en los pasillos de la Casa Olímpica conocían muchachos. Y a un grupo de gente que siempre al nivel estimé y agradecí la gestión que hacían con nosotros los guarderos en aquel entonces. Y porque el guardero, y al momento, el guardero busca cariño. Una de ellas era Sara Rosana, en aquel entonces trabajaba en el Comité Olímpico de Puerto Rico, laborando día a día, dándole la mano a los atletas de aquellas generaciones para que se me hiciera la vida más fácil. Fue así que conocía Sara Rosana, siempre la estimé, siempre la reconocía, siempre era una figura de mucho respeto. Para nosotros los atletas, porque allí no nos resolvían, no entendían. Y esa relación, por supuesto, a poco se está cultivando, y la vida me la puso luego, a mi lado, cuando decidimos entrar a la contienda de los tolímpicos, de una forma, de una forma, de una forma, de un escenario de mucho riesgo. Y yo siempre encuentro que cuando comenzamos esa aventura, era un poquito lo que estaba en ella. Y entre ellos, Sara era una de ellas, razón por la cual le agradezco profundamente, siempre se lo voy a agradecer. Y en el proceso que comenzamos a acabar los pasados cuatro años, fue fundamental. Debatíamos, deliberábamos, discutíamos, se nos sentábamos en la mesa con el papel en blanco, y sabía daría un diseño bonito, que al final, gracias a Dios, casi siempre tenía éxito. No tengo la duda de que hoy tendremos un anuncio muy refrescante y de mucha importancia para el futuro de Puerto Rico, que nos da la tranquilidad a todo lo que hemos pasado por ahí. Hoy estamos nosotros, doctor Caldona, pero de igual forma, los otros presidentes de la Secretaría de Política de Puerto Rico, de que nuestra institución se irá mirando alto de cara al futuro, como uno de sus hijos, en este caso una de sus hijos, a la directa, Sara Rosa. Yo estoy metido a Sara Gracia por aceptar el reto que el país te ha vuelto, que tu familia olímpica te ha solicitado, y no tengo la duda de que al final, como siempre lo ha hecho anteriormente, el último acuerdo de que nos saldrá por la voluntad ancha. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Gracias.